¡Soltito! ¿Y ese sonido? ¿Qué animal es? Un elefante se balanceaba sobre la tela de una araña Como veía que no se caía fue a buscar a otro elefante más ¡Atención que viene otro! Dos elefantes se balanceaban sobre la tela de una araña Como veían que no se caían fueron a buscar a otro elefante más Uno, dos, tres elefantes se balanceaban sobre la tela de una araña Como veían que no se caían fueron a buscar a otro elefante más ¡Suficiente! Cuatro elefantes se balanceaban sobre la tela de una araña Como veían que no se caían fueron a buscar a otro elefante más ¿Cuántos elefantes? Cinco elefantes se balanceaban sobre la tela de una araña Como veían que no se caían fueron a buscar a otro elefante más ¡No! ¡No! ¡Se van a caer! Seis elefantes se balanceaban sobre la tela de una araña Como veían que no se caían fueron a buscar a otro elefante más ¡Como resisten! Siete elefantes se balanceaban sobre la tela de una araña Como veían que no se caían fueron a buscar a otro elefante más ¡No será mucho! Ocho elefantes se balanceaban Sobre la tela de una araña Como veían que no se caían Fueron a buscar a otro elefante más ¡Para un poco Solcito! Nueve elefantes se balanceaban Sobre la tela de una araña Como veían que no se caían Fueron a buscar a otro elefante más Nueve elefantes se balanceaban Sobre la tela de una araña Como veían que no se caían Fueron a buscar a otro elefante más Nueve elefantes se balanceaban Sobre la tela de una araña Como veían que ya se caían Me pidieron que dejara de contar Sobre la tela de otra Fueron a buscar a otro elefante más Sobre la tela de la